No hay nada más recurrente en esta vida que una chopería hecha música. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? Aquí todos los chopos hacen una canción y la pegan. Son urbanos cantos siempre, pero bueno. No es verdad en detalle para no ir en sus actividades. Quiero que entremos en detalle porque están mardiciendo a la materialista. ¿Cómo así? Y es una tal mardicera. Ustedes quizás no saben quién es Marichela La Polanco, pero cuando escuchen y vean la fotografía se van a dar cuenta de qué se trata. La materialista por su parecido a Michael Jackson y todas las cirugías que, según ella, la materialista posee. ¿Qué? Quiero verlo. Quiero verla. A Michael Jackson es igualita. Con su boquita y su naricita. Quiero salir de contacto y empezar la postiza. ¿Te gusta la chapa? Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? ¿Te gusta que vibran la chapa? Eso es silicona. El cuerpo hecha carita de moda. ¿Dónde ella llega? Piensa que controla. Con imitación de esta pasada de moda. Ahora sí estoy entendiendo. Marichelle es la que está abajo de ti. Puso una, la que está aquí abajo. La de pelo negro. Esa. La de pelo negro. Que con razón acaba la materialista porque es bien fiera, mi amor. No, entonces no tengo eso. Quisiera ser como Janet. ¿Pero por qué pone el cuerpo del insuperable y habla de la materialista? No entendiste. No, es un meme, una muñeca para él, ¿cómo se te ocurre? Y no es insuperable. Es Ana Carolina, gracias. Ajá, exactamente. Y el mundo es que la materialista se parece a Michael Jackson. A mí se me parece más a la Toya Jackson o a Janet Jackson. ¿Quién es su mensaje? Pero no a Michael Jackson. Las hermanas de Michael. Tú sabes. Nancy no sabe quién es la Toya ni la otra. La Toya es o la hermana de Michael, pero son morenas. Yo de Michael Jackson y Janet Jackson. Y Michael Jackson es blanca. Pero es por el sentido de la cirugía. Ahora, ¿cuánto ha dolido esa nariz de la materialista? ¿Ha dolido? Yo no entiendo. ¿Pagaron el cirujano? Ahora le quedaron bien hechas. Es que puedo ponerte su narique. Es que es hermosa. Es que es hermosa. La materialista es hermosa. Ella es ella. Y natural. Una sola vez se operó y fue por rinitis. No, no rinitis. Los cornites se los sacaron. Déjame, tú te vas defendiendo, pero yo la narique. Porque como tú la tenías doblada, linda. Tú también la tienes doblada, mía. Derechita. Dios mío, pero aquí todos son de boxeadores.